Imagínate estar en tus 30s y no saber hacer cereal Ya me vi Lo bueno es que conseguimos trabajo así luego luego Lo malo es que va a pasar un buen tiempo de aquí en lo que sale de trabajar y así A lo mejor con lo que consigue podemos hacerle un cuarto de verdad Y usamos esta parte de acá como sala de estar No sé, no sé construir Y mientras vamos a ver qué hay acá Esta es la casa de los Pleasant Yo creo que este sujeto vive aquí atrás de los Goth Pura familia rica Le han pedido ayudar y limpiar en una de las salas de examinación luego de una pelea de comida Yo creo que le voy a mandar a que limpie ahí No hizo nada del trabajo que le pidieron Y le quitaron un día de paga Muy bien Le quitaron un día de sueldo amigos Por ayudar Por hacer lo que le pidieron Se le eché a perder el cereal Bueno Ah miren quiere ser mejores amigos con Kalista Pero yo creo que lo voy a hacer que gane su punto en lógica acá con el telescopio Porque creo que es lo que necesita para ascender Sí Y luego invitamos a salir a Cristina No, Kalista Se llama Kalista Espero que nadie se dé cuenta de que está espiando Porque si no vienen y se lo llevan Bueno no se lo llevan No se viene este Lo Lo encordiante ¿Por qué me estás mirando por el telescopio viejo cochino? Yo creo que lo voy a dejar que se siente tantito Y en un rato voy a intentar invitar a Kalista otra vez Se están llamando Alguien se robó nuestro periódico Se robaron nuestro periódico Ah miren que alguien le está llamando otra vez Qué raro Ah lo está invitando a salir Sí Pero ya tiene sueño A ver si no este Si no se queda dormido en plena salida Vamos a ver ¿A dónde los llevamos? Aquí Me gusta mucho este sitio Porque está como bien dark Y los Sims pueden bailar Pedir comida en la barra Cenar juntos Y así Está bonito Es un sitio bueno para ir con tus amigos O con tu cita o algo Yo creo que lo voy a mandar A que se tome una foto con Kalin Porque fue ella la que le invito a salir La pasión va a ser muy raro Porque pues el sujeto básicamente Le silbó como si fuera perro Y Take a picture Goofy Luego la colgamos ahí en la casa Y yo creo que los voy a hacer que sean en algo acá Mientras tanto voy a pedir una A ver cómo se ve la foto A ver si alcanzamos a ver Se ve que se están divirtiendo Creo que no va a haber meses disponibles O si las hay van a ser las que están afuera Por favor que no nos pongan afuera Creo que está lloviendo Chale creo que si nos van a poner afuera O con este sujeto de acá que está solo Perdedor No juzgo pero es raro ver gente sola Si nos van a poner afuera amigos Por al menos creo que los Sims no pueden morir Si están en un este Si están afuera de sus casas Creo Ah por eso está lloviendo Hay una bruja malvada acá ¿Por qué? Me encanta el cabello de ella Me recuerda cómo luego se ponía el niño Cuando se fue esponjada Pero el niño no se ponía tan bonito No pues ¿Quién sabe qué pasó? ¿What? ¿Qué onda? Le tiró la bebida encima ¿Qué le dijiste? ¿Qué? Ah miren aquí está Ve la como No que estabas desaparecida amiga Se cae Lo voy a mandar al baño Antes de que se haga encima Y yo creo que el de ahí Lo mando a la casa Porque pues No está pasando nada interesante Voy a Terminar la reunión Y de ahí lo voy a mandar a que Pague la cena Entre comillas Porque no se me hará nada Entre todas las cosas Que se podía bobear Justo se bobea hoy ¿Recuerdan cuando podíamos salir? Ir a cenar Y no pasaba nada Más que te quedabas Un poquito más pobre ¿Qué pasa con eso? Me cobraron Me cobraron No me sirvieron nada Me cobraron Creo que tiene este Un pedazo de sándwich En el refri De mínimo Para que no se me muera Y luego lo voy a mandar a dormir Ah Bueno Mírenlo pobrecito Pero el señor quería salir Bueno no Yo lo forcé ¿Para qué eras así? Corre Si no Si no no llegas Corre 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 Al menos va a comer algo En el trabajo Espero Si no ya fue Se le echó a perder Esta cosa No Ah que bueno ya Ya comió algo ya A ver Sé que estás cansado Y estás aburrido Pero tenemos que reparar Esto como ya Ah Se está Luchando Eso no era lo que quería hacer Ah Se lo reparó Que bueno Y de paso le cumplió un deseo Cool 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 Yo creo que lo voy a mandar a dormir un rato Y ya en la noche lo sacamos de cacería A ver a quién ve Ah mira Debería ponerme en contacto con algo Has pasado un rato Yo creo que duermo un rato Y a ver si la cachamos libre Para que la invite a salir Alcanzaron a ver Eso era un sin planta Contesta 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 Limpia eso luego Contesta Contesta Y es Kaylin otra vez Como que Kaylin lo está llamando mucho ¿No? Voy a ver si puedo invitar a salir a A Kalista Ahora sí A ver si la cachamos libre Hay que ser A Kalista Ah miren Se aceptó Que bueno Es bien raro porque A veces tiene medio buena química con Kalista Y después ya no Y luego otra vez con Kalista Pero bueno Ahorita son Son amigos Blue War Village Lo voy a llevar al negocio De este De uno de los Landraff Está bien feo el negocio Pero es mejor que nada Sería cool Si pudiéramos tener un bebé Si después de eso No consigo que se case Con alguien Voy a enfocar a los aliens A ver si Se lo embarazan Ya mínimo Para tener la segunda generación Y creo que sí nos van a correr Por estar aquí ¿O no? Sí Se fue en su pijama Salió con Kalista En su pijama Por favor Paga tu entrada Por favor Por favor Por favor Paga tu entrada Solo son 12 simoleones ¿Le puedo pagar la entrada? Chale No le puedo pagar la entrada Por favor Son solo 12 simoleones ¿Por qué no pagas tu entrada? Se vio bien tacaña ¿Vieron? Chale Vine a pagar 12 simoleones Es la hora Para hacerme yo sola Mi comida ¿Se conocen? Mito Fidderson Luego de que coman Voy a hacer que Mire alrededor A ver si vea Alguien que le guste Porque de verdad Necesitamos Ya que se embarace Que tenga a su bebé Pero mientras tanto Está aquí haciendo Knack and cheese A las 12 de la noche En el negocio De alguien más Es más creo que Kalista Ya hasta se fue La aburrimos tanto Que se fue muy bien Ni siquiera se despidió Ni nada Solo se fue Chale Creo que lo voy a mandar A casa otra vez Pero antes Voy a hacer que Se tome algo acá Porque pues Se llama Conhólico por algo Chale Tanto que me estuve peleando Por Kalista Para que pagara su entrada Y se fue Bueno Ni modo ¿Saben qué? No Llegando voy Voy a invocar a los aliens A ver si Si se lo llevan Y lo Lo embarazan Porque no creo que voy a encontrar A alguien que le guste En Pleasant View ¿Saben qué? Me da miedo Que llegue un ladrón Y se robe nuestra Nuestra barra Creo que es lo único Bueno que tenemos Aquí en la casa La pura barra Lo voy a mandar a dormir Y este Luego lo mando rápido A que A que invoque a aliens Con suerte Se embaraza Y ya podemos Dejar de preocuparnos Por buscarle a una pareja Porque no creo que voy a encontrar A nadie que Le guste Como que sea su pareja Ideal o algo Vengan aliens Vengan Chale Ni los aliens Le hicieron caso Qué tristeza Ya me ve Amigos Así en una casita Chica Trabajando Lo que pueda Yendo desvelada Todos los días Porque Me la pasé Haciendo tonterías En la noche Como Tratar de invocar a aliens Como si fuera bruja Y otra vez Nos llegaron las cuentas Tal vez Lo ascienden Cruzemos los dedos Para que lo asciendan Podríamos usar ese dinero Sí Es para médico Y se quiere dormir Ok ¿Qué le podemos hacer? Creo que Sí le voy a hacer Un cuarto acá Bueno Es mejor que nada Pero bueno Ya tenemos Este Este cuartito acá Y ya lo vamos a ir Completando con el tiempo Cuando llegue Voy a intentar Llamar a los aliens Otra vez Y alguien vino Y tiró nuestro Cubo de basura Chale Se van a hacer Cucarachas A ver Me da igual Si tienes la diversión A hacer Pero tienes que limpiar acá Y te voy a mandar A invocar aliens Son las 2 de la mañana Tal vez tengamos Más oportunidad Y no No llegaron Ni modo Ni los aliens Lo quieren Pobrecito Pero pues Creo que lo voy a hacer Que suba Este Eso de Cleanen Así rápido Para que Tenga el punto de habilidad Y lo puedan ascender Otra vez Entre más dinero Pueda ganar Mejor Y ahora si No me está haciendo caso Bueno Yo le voy a dejar Que gane el punto De habilidad En lo que quiera Creo que lo único Que tiene para entretenerse Es el telescopio Y ya Pobrecito Ah miren Ya quedó A lo mejor con eso Ya puedo enfocar A los aliens Los aliens Siguen sin venir Y ya se enojan Yo creo que Yo creo que es el vecino Que estaba espiando A lo mejor Y puedo hacer que Ah pues si Este Que estudie Cleaning Por alguna razón Puedes estudiar Cómo limpiar Cosas De los libros Ya no me está Haciendo caso Así que voy a ver Si puedo Creo que lo voy a hacer Que camine Porque Creo No he visto bien Pero creo que me cobran Este Si voy Este A algún lado En taxi Te paso que Que compre Rosary's Porque no sé Qué tanto tiene Creo que llevamos Tres o cuatro días Y no ha conocido A nadie Y pues No está bien Es un legacy Tienes que conseguir Marido casi casi O esposa Casi casi Lo más rápido Que puedas Porque creo que Tengo un mod Que también afecta La fertilidad Entonces A más edad tengas Más difícil es Este Que tengas hijos Y no quiero eso Porque si no No tiene hijos Se acabó el reto X Se fue Chal En otra partida Ya había remodelado esto Bueno no remodelado Pero se le había puesto Más cosas Y se perdió Para siempre Yo creo que lo voy a dejar Que se sienta aquí Un rato A ver si alguien Se sienta Y Y platica con él Un rato Ah miren Camryn Es hot Si ya sé Estás cansado Te quiere sentar Un rato Yo creo que Lo voy a hacer Que se siente Y ya lo invito A que se siente Con nosotros Y Sirve que la conoce ¿Cuánto tienen De chemistry? No tienen nada ¿Por qué? Si hoy nos enamora Y no encuentran Los aliens Yo creo que voy a llamar A la Matchmaker A que nos haga A que nos haga Un sim O nos presente A alguien Que sea como Su pareja ideal Parece Creo que nos acaban De regalar otra cosa Nos regalaron Una televisión Amigos Nos regalaron Una televisión Plana Lo bueno Lo bueno De que se vino Caminando Es que no Tiene que llamar A alguien Es hot Ah no es ¿Cómo se llama? Tatiana Titania Titania Bueno Tal vez debería ser Que Que hablen En vez de De saltar Luego Luego Que Que Dijen Creo que Le está contando De su crisis De la pediana edad Ay ahora Están hablando De Stux Me encanta Como todos Los sims Tienen sus preferencias Y se les quedan Miendoles Bueno Al menos Conocimos Creo que Ella es de Veronaville Creo que Está casada No tengo idea Pues Si está casada Va a ser más difícil Que Que este Que nos haga caso Si Si está casada Primero tenemos que hacer Que es el divorcié Creo que Puedo poner la televisión Aunque no haya llegado A la casa todavía Ah y también voy a poner La foto que se tomó Con este ¿Cómo se llamaba Esta chica? Ay se me olvidó O sea Imagínate que llegue Titania Y Y nos está acosando Ah si Siempre estamos diciendo Que vamos a salir Con Kalista Y siempre termino Haciendo esa cosa Yo creo que voy a Invitar a A Kalista Y a Titania Que vengan Ya para que Kalista nos deje De molestar De oye No nos hemos visto Últimamente Y así Sí Sí ahorita voy Aquí está Kalista Está en el trabajo Ni modo Ya solamente Invitamos a Titania Sí ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Si quisiera Verte en una Escala de 1 a 10 Todavía diría que no Charly Bueno Bueno al menos Ya puede ver la tele ¿Por qué no te acuestas amigo? Puedes ver la tele Mientras estás acostado ¿Verdad? Voy a Ya que se duerma Y voy a Esperen 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 Antes de que se duerma Voy a Tratar de llamar A los aliens otra vez ¿Por qué? Ya lo voy a mandar A dormir